Composición de funciones. Se expresa así. f compuesta con g de x es f de g de x. Y g compuesta con f de x es g de f de x. Vamos a suponer que f de x es, por ejemplo, x cuadrado. Y que g de x es x menos 2. ¿Qué hago? ¿Qué es f compuesta con g? Pues es meter g dentro de f. Meter g dentro de f. Poner una dentro de otra. No unirlas, ni sumarlas, ni restarlas, ni multiplicarlas, ni dividirlas. Es meter una dentro de otra. Como cuando tú coges una carpeta y la metes dentro de otra. Pues igual. Aquí coges donde pone x, en vez de poner x, pones g de x. Tú tienes ahí dos máquinas. ¿Vale? Una máquina. Que es la máquina g, que lo que le metas, le resta 2. ¿Vale? Y otra máquina, que se llama f, que lo que le metas, lo eleva al cuadrado. Entonces, si yo le meto una x aquí, ¿qué sale por aquí? Y si yo a esto le meto x menos 2, ¿qué me sale? Eso es. ¿Ves que lo que has hecho es meter una dentro de otra? Aquí, en vez de poner x, se pone x menos 2. Y ahora, ¿cómo sería el contrario? Pues primero, se tendría que aplicar f. Tengo la máquina f, que hace lo que sea el cuadrado. Tengo la máquina g, que a lo que sea le resta 2. Entonces, si meto una x aquí, aquí me sale x cuadrado. Y aquí me sale x cuadrado menos 2, que diga lo que diga, algún listillo. No es x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto es, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 del primero más el segundo. No es lo mismo. Otras dos. Por ejemplo. raíz de x y logaritmo neperiano de x. f compuesta con g sería cojo f y donde pone x pongo logaritmo neperiano de x. ¿Vale? y aquí g compuesta con f cojo g y donde pone x pongo f de x. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo. Aquí cojo logaritmo neperiano de x y lo meto donde está la x. Y aquí cojo raíz de x y lo pongo donde está la x. ¿Vale? Es lo que es. Imagínate que te pongo que f de x es x cuadrado y g de x es raíz de x. Si hago f compuesta con g me queda donde pone x pongo raíz de x. Sería raíz de x todo el cuadrado. Y si hago g compuesta con f esto sería raíz de x cuadrado que también es x. Pues cuando ocurre esto se dice que las funciones son como dice tu profe recíprocas. Aunque otros le llaman inversa. Yo de hecho hasta ahora le he llamado inversa. Pero tiene razón en que la inversa es 1 partido la función. La recíproca es la función que al componerla con otra te da x. Es decir que es la operación contraria. Si tú coges un número por ejemplo el 3 y lo elevas al cuadrado te da 9 y luego le haces la raíz y te da 3. Es darle la vuelta. Y ahora vamos a hacer alguna inversa.